Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com. Hola, ¿qué tal? Soy el enfermo y el día de hoy vamos a hablar de Hitodama. Todo comenzó con un tintineo. Un sonido claro en una noche en que la estrella llamada Nisoo, maravillada por la vida que vio en la tierra, decidió liberar parte de su esencia para dar vida a los espíritus guardianes. Estas poderosas criaturas se enamoraron de la naturaleza que había a su alrededor, cuya misión era protegerla. Nisoo creó cuatro ciclos, dándole poder a cada uno de los guardianes para mantener el equilibrio de la naturaleza en ellos. Los llamó Haru, Natsu, Aki y Fuyu, que se conocen como las estaciones del año. La tarea de los espíritus guardianes era preparar todo para la llegada del invierno, cuidando de mantener el ciclo natural de la vida. Pero un día, una sombra apareció y envolvió a Nisoo en una profunda oscuridad, y así envuelta en las tinieblas se convirtió en una terrible criatura de colosal poder, Hitodama. La misión de los espíritus guardianes es devolver a Nisoo a su forma original y a la vez encontrar el equilibrio en la naturaleza. Hitodama es un juego de mesa de entre dos y cuatro jugadores que es desarrollado por la persa mexicana Lighthouse Games. El concepto del juego es de Adrián Uzarreta y el arte es de Miguel Valenzuela, que es una chulada. En la MGXP de este año platiqué con Adrián, pueden verlo aquí, acerca del trabajo que han realizado con este proyecto, y él tuvo el gran detalle de obsequiarme este prototipo que recientemente jugué con la familia. Y pues bueno, fue una experiencia muy divertida para todos. Nos llevó más o menos como unas dos horas la partida. El arranque sí fue tantito lento porque en lo que nos familiarizábamos con las reglas y los demás, más o menos fue, les digo, empezamos un poco lento. Pero ya que le entendimos a las mecánicas, el juego fluyó bastante bien. También cuando terminamos, bueno, la enfermita nos dio una tremenda barrida. Y a partir de esta experiencia, de cómo nos la pasamos, les platicaré un poquito acerca del juego. Cada uno de los jugadores elige uno de los cuatro espíritus guardianes disponibles. Con estos vienen sus esencias, que son los meeples que tienen cada uno de ellos, y se utilizan para realizar alguna de las acciones disponibles en el tablero. Obtener recursos, también cartas de sol o luna, comerciar y entregar los tributos de cada temporada. Al cumplir con los tributos correspondientes, las temporadas avanzan y se recolectan entonces los puntos de victoria. Sin embargo, cada vez que los jugadores completan una ronda, el hitodama también avanza, y conforme los jugadores van obteniendo puntos de victoria y avanzando en el tablero del puntaje, pueden desatar su ira. Y esto tiene distintos efectos, que puede ser desde que pierda recursos el jugador que lo provocó, hasta que se congelen ciertas secciones del tablero, lo cual va a limitar las acciones y los recursos que estén disponibles para los jugadores. El juego concluye cuando alguno de los jugadores obtiene 25 puntos de victoria, o cuando el hitodama recorra sus ocho casillas. El juego me resultó muy interesante. Las diferentes opciones que tienes para ir interactuando con el tablero, con acciones limitadas, te hacen pensar muy bien qué vas a hacer en cada turno. Además, como están ahí presentes los Aku y el propio hitodama, que va teniendo distintas interacciones a lo largo de la partida, pues te obligan a irte adaptando en cada uno de los momentos, cada uno de los turnos. No puedes de esta manera tener una estrategia trazada desde el inicio. Que digas, bueno, ya lo he jugado dos veces y me voy a ir por tales y tales recursos, voy a jugar tales y tales fichas o algo, porque a lo mejor a la hora de empezar, ahí van a haber unos Aku o el hitodama va a congelar cierta zona, así que no puedes tener trazado todo. Tienes que ir improvisando tal vez un poco, pero el chiste es que te pone a pensar. Te tienes que ir adaptando conforme se va desarrollando el juego. Sin embargo, lo que sin lugar a dudas me fascinó del juego es su arte. Este, pueden ver aquí en el libro, la caja que es el libro, es una verdadera belleza. Además, tiene unos componentes de tremenda calidad y estamos hablando de que esto es un prototipo. Yo conocí la primera versión cuando lo estaban desarrollando en formato digital y desde que lo vi entonces le dije a Adrián que las ilustraciones me habían encantado. Ya cuando me obsequiaron este prototipo, quedé realmente impactado por la calidad de los componentes con lo que lo hicieron. La caja, insisto, que es en un formato de libro, donde lo puedes abrir para ver así todos los componentes. Además de todas las cartas, las losetas, los tokens que trae, desde los de madera, de plástico, incluso la ficha del primer jugador en tal. En fin, todo esto le da al juego una excelente y tremenda presentación. En conclusión, el juego me atrapó la vista desde que lo vi la primera vez en formato digital. Cuando lo tuve en la mano, pues bueno, me encantó el objeto físico, el propio juego así. Y ya que lo jugamos en familia, me terminó de convencer. Creo yo que es un gran ejemplo del trabajo que están realizando los distintos desarrolladores de juegos aquí en México. En este caso, en concreto, Lighthouse Games, que nos presenta un proyecto muy prometedor. Es un juego de muy buena calidad. Además, con lo que considero es un alto valor de rejugabilidad, con una mecánica interesante, pero que no se vuelve tan compleja como para que el juego sea pesado. Lo jugué yo con mi esposa, que no es ningún tipo de jugadora intensa. Con mi hija, que sí ya es más gamer. Y pues yo nos la pasamos los tres juntos en la misma partida muy bien. Así que creo que es un juego que se puede disfrutar por un amplio espectro de jugadores y que puedan tener distintas experiencias a lo largo de distintas partidas. No es un juego que va a ser igual cada vez que lo saquen. Definitivamente los invito a que participen en la campaña de Kickstarter que va a arrancar próximamente. A la fecha de que yo saque este video será más o menos dentro de un mes. Y de esta manera van a obtener su copia del juego, pero sobre todo lo van a ayudar a que se haga realidad, a que este proyecto cobre vida. Agradezco una vez más a Adrián Luzarreta. Gracias, hermano, por haberme proporcionado este enorme regalo. Realmente es una belleza. Muchas felicidades con el trabajo que están realizando. Mucho éxito a Lighthouse Games y sigan adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!